Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Amigos, qué calor Esta máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila And now we go Where the feeling is right And now we go Where the groove is right And now we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Amigos, qué calor Amigos, qué calor Esta máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila And now we go Where the feeling is right And now we go Where the groove is hot And now we go Where the feeling is right Feeling is right Feeling is right Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Estamos fiesta Amigos, qué calor Esta máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, sounds of fiesta Sound of Dieta Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Sound of Dieta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Sound of Dieta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Sound of Dieta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Sound of Dieta Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Sound of Dieta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, Sound of Dieta Baila, 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 baila El ritmo de la noche, Sound of Dieta Baila, 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 baila... ¡Gracias!